Hola, ¿cómo están? Aquí estoy ya identificando la caseta, que diga la casilla, en la cual vendré a votar el día domingo. ¿Ustedes ya tienen identificada su casilla? Espero que sí. Cuando menos vayas a dar una vuelta para ver por dónde queda y planear dónde van a dejar su coche, cómo se van a bajar y todo eso. Para el día 2 de junio.